muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el dirigente perremaista guido gómez mazara afirmó que las consecuencias del caso medusa contribuyeron significativamente a cambios de conducta en los servidores públicos ya que existía una tradición equivocada de que un cargo la oportunidad para enriquecerse sin tener consecuencias a juicio de gómez mazara aspirante a la candidatura presidencial por el partido revolucionario moderno prm esos servidores públicos tenían la idea de que esas inconductas que llevaban a cabo no eran perseguidas penalmente el dirigente perremaista dijo que la sociedad tendrá que agradecer a la contribución que hacen el adecamiento en la vida nacional a los magistrados miran germán brito jenny berenice y wilson camacho gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias